¡Inseguridad sin límites! Un empleado bancario fue asesinado de un disparo luego de que al menos tres delincuentes asaltaran una filial del Banco Nación en Isidro Casanova. La víctima fue identificada como Mario Germán Chávez Torres, de 31 años. Veo un auto que frena de golpe y se bajan todos encapuchados con armas grandes. Pero bueno, Natalia, fuertemente armado, con ametralladora, ingresan, Banco Nación, hieren y asesinan a uno de los cojeros. Lamentablemente Germán intentó forcejear con uno de los delincuentes, recibió un impacto que le produjo la muerte. Consecuencia de la desregulación de la seguridad bancaria durante el macrismo, se ha cobrado una víctima. Ningún tipo de seguridad tenemos, nada de policía, no hay nada. Nosotros, en nuestro homenaje al compañero Germán Chávez del Banco Nación, exigimos responsabilidades. Esto es consecuencia del desastre del macrismo y la voracidad de los bancos. ¿Pusan a disparar después que reciben la voz de alto o directamente entraron disparando? No, no, entraron disparando. Sí, sí, no había policías ahí adentro. Y Berrospe, ¿no le parece un poco fuerte a politizar tanto un caso de un crimen que todavía no sabemos bien qué pasó, hablando del macrismo cuando el problema de la inseguridad atraviesa? Bueno, acá hay varios episodios dentro de este hecho muy grave, muerto. Más a sangre fría porque fue inmediatamente al inicio del asalto con armas largas, a plena luz del día, minutos después que el banco abriera. O sea, disparan contra la mampara y matan al cajero, que nos dicen que lo único que había hecho era correrse un poco. Un poquito. No que se negó a entregar el dinero. ¿Tuvieron botín al final? Los dos millones y medio está confirmado. Había dos millones y medio y veinticinco mil dólares, pero hay dos versiones. Una es que el dinero quedó adentro del banco. Por eso hay dos versiones. Y encontraron la zapatilla de un ladrón que quedó herido. ¿Por qué? Porque había una persona, un policía federal, como cliente en el banco. ¿Qué hizo? Cuando ve que matan al cajero, cuando salen, él para no generar un caos dentro del banco, sale, les da la voz de alto. Los vecinos se tuvieron...